Mi familia, sí señores, somos músicos de honores Y tenemos una orquesta por muchas generaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende... ¡Bien! Hola Celito de 5, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Me estoy preparando para un gran encuentro por Zoom Donde vamos a jugar, bailar y divertirnos Con unos invitados especiales Sí, van a venir a jugar con nosotros Las familias Están invitados todos los que quieran y puedan participar Para jugar y bailar con ustedes Con las señores y con la profe Lore Para ese día vamos a preparar un espacio hermoso como siempre Lleno de colores, luces, flores, sus dibujos Y también los invitamos a disfrazarse A ponerse sombreros, pinchas, collares Lo que tengan en casa para darle mucho color a esta fiesta También nos vamos a invitar a preparar Una tela, una sábana o un panuelo Lo que tengan en casa para jugar y divertirnos juntos Les mando muchos besos Y a prepararse Pues depende Del instrumento Que tú tengas Ese día Si toco la trompeta Para, 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 para Para, para, para